Nos vamos ahora a Venezuela. Hubo una conferencia por la paz, la convocó el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Convocó a su vez a la participación ciudadana y a respetar la constitución. ¿Saben quiénes no fueron a esta convocatoria, a esta conferencia por la paz? La oposición que hace semanas viene reclamando diálogo. Fue lanzada por el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores la Conferencia Nacional por la Paz, a la cual han sido convocados todos los sectores sociales, tanto como chavistas y opositores, incluyendo empresarios, trabajadores, estudiantes, religiosos, partidos políticos y hasta los representantes de fe de cámaras. El objetivo fue lograr una agenda común y acordar el respeto a la constitución nacional venezolana. En esta primera reunión de trabajo de la Conferencia Nacional por la Paz, puntos clave. El primero de ellos, el respeto a la constitución por parte de todos. Primer punto, trabajar la profundidad de qué se trata el respeto a la constitución en el marco de lo que estamos viviendo. La Conferencia Nacional de la Paz, convocada por el presidente Maduro, aquí en el Palacio de Miraflores de Caracas, fue para garantizar el futuro democrático del país venezolano. Yo creo que construir esa palabra tan chiquita y tan hermosa como la paz, pasa por revisar nuestras propias creencias y nuestros propios valores. Así como estamos enfrentando la coyuntura nacional. Nuestro país nos estamos matando entre venezolanos. Y es re grave. Usted tiene una responsabilidad como jefe de Estado, como el primer responsable de calmar los ánimos de este país. Nosotros creemos en el diálogo, en pedicámaras creemos en el diálogo, estamos aquí por eso. Y el diálogo no significa claudicar posiciones. Tenemos profundas diferencias con su sistema económico y con su sistema político. Pero la democracia, gracias a Dios, permite que procesemos esta diferencia en este tono en el que la estamos procesando el día de hoy. Y se va a la vía de la violencia para que entreguemos el gobierno. Y entonces nosotros tenemos que venir al diálogo y llamar al diálogo. Bueno, venimos al diálogo y vamos a llamar al diálogo, pero vamos a ver las condiciones. Son 19 elecciones. Se han ganado 18. Yo creo que lo primero que tienen que hacer este escenario para llamar al diálogo es exigir la responsabilidad de todos. Los responsables del país no podemos dejarnos pegar a la pared por los irresponsables. O es que por irresponsabilidad de chantajear a que el país se va a hundir, los demás tenemos que arrodillarnos. O es que por irresponsabilidad de chantajear a que el país se va a hundir, los demás tenemos que arrodillarnos.